Las dos Coreas han acordado este viernes informar al Comité Olímpico Internacional sobre su intención de ser co-anfitriones de los Juegos Olímpicos de Verano de 2032. El segundo viceministro surcoreano de Cultura, Deportes y Turismo y su homólogo norcoreano, Won Kil-hoo, se reunieron en la Oficina de Enlace Intercoreana en la ciudad fronteriza norcoreana de Kaesong. Ambas delegaciones analizaron la formación de equipos conjuntos para las Olimpiadas de Verano de Tokio 2020 y la licitación para la co-organización de los Juegos Olímpicos de Verano 2032. Dicho acuerdo se realizó durante sus diálogos deportivos celebrados en la ciudad norcoreana de Kaesong, al norte de la frontera. Las dos Coreas también indicaron que tratarán de crear un equipo masculino conjunto para el campeonato mundial de balonmano a efectuarse en Alemania el próximo año. Los atletas de Corea del Norte y del Sur marcharon bajo una bandera unificada de la península en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang a principios de este año y las dos Coreas han visto un significativo deshielo en las tensiones desde entonces. Notimex.